Buenas tardes, Gana Acerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3310 de hoy, 1 de enero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseamos. Juega tu mejor apuesta en nuestro sorteo de venta y haz tu sueño realidad. El número ganador es el 0, 4, 5, 5. Repito, el número ganador es el 0, 4, 55. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.